Vamos entonces, nos vimos en el Socavón Llanero. Ahí está, en el Socavón Llanero le corresponde la salida. Y el responsable del mismo, Luis Rudas, díganos a ver qué nos trae en esta oportunidad. ¡Ay! ¡Ajá, huo! ¡Ajá, huo! ¡Ay! Oiga a la mujer bonita mañana, me voy con ella y oiga a la muchacha linda. La controversia esperada, la controversia esperada, entre Yasmín y Luis Rudas, será la mejor sin duda, hoy en esta parrillada. Se ha vestado, fanaticada, que yo soy salombo y grito, yo lucho hasta el infinito, yo cumplo con mis deberes, cuando canto con mujeres. Cojo los mangos, bajito. Vine a cumplir la tarea, vine a cumplir la tarea, hoy yo no traje comparsa, porque yo vine a las garzas dispuesta pa' lo que sea. Se pone la cosa fea, como no puya la aguja, como el tambor que refuja ante un público testigo, ten cuidado que conmigo te puede salir la bruja. Oiga a la mujer bonita mañana, me voy con ella y oiga a la muchacha linda. Yo soy improvisador Yo soy improvisador Pero me dijo mi mamá Que cuando cante con damas Que las trate con amor Yo que soy del interior Yo que soy del interior Voy de nuevo, repito Sabes que soy el negrito Y en este bello jardín Hoy que canto con Yasmín Cojo los mangos bajito Yo canto sin intervalo Te estás metiendo en el fango Si tienes ganas de mango Vaya y súbase de palo Tú no te la ves de malo Tú no te la ves de malo Cantando debes creerme el verso Y a desprecerme Yo vengo de la chorrera Y trátame como quieras Que yo sí sé defenderme Que yo sí sé defenderme En este hermoso jardín Y resulta que Yasmín A mí no puede joderme Yo no soy cantor que duerme Parado en esta tarima Yo voy con rumbo a la cima En este bello jardín Me gustan como Yasmín Pa' que me caigan encima Y ahora que pude escucharlo Parado en esta tarima Que si yo le caigo encima No vive para contarlo A usted no voy a fumarlo En la décima cantada Porque yo estoy inspirada Frente a un público bonito Pienso que este muchachito Es viste de dos viradas Oiga la mujer manita Mañana Me voy con ella Oiga la muchacha linda Si tú me atacas Te ataco Si tú me atacas Te ataco Al son de la mejorana Ten cuidado chorrerana Ten cuidado con este flaco En la rima te sonsaco Yo para cantar nací Por algo es que vine aquí Yo que sí tengo el proceso Pero si me das un beso Pero si me das un beso Me dejo ganar de ti Yo no te voy a besar Yo no te voy a besar Despiértate de ese sueño Debes poner más empeño En esto de improvisar Hoy que te puedo escuchar Hazme un público testigo Adelante yo prosigo Mejor dicho Mejor dicho ahora te escucho Pero a ti te falta mucho Para improvisar conmigo Ay despiértate de ese sueño Ella lo dice cantando Recuerda que estás topando Con un cholo sonaeño De la melodía soy dueño Yo pico como el ají Por algo es que vine aquí Hacer de verso un derroche Si tú me das una noche Me dejo ganar de ti Voy a llevarme un retrato Pa' que hagamos un derroche Yo lo agarro en una noche Y seguro que lo mato Tú sabes que me desato En el verso improvisado Todo el mundo lo escuchado Que brillo como un rubí Tú no me aguantas a mí Chiquillo culi cagao Oiga la mujer manita Mañana me voy con ella Oiga la muchacha linda Chiquillo culi cagao Dice delante la gente No le sigo la corriente Porque yo no soy malcriado Y en un verso improvisado En esta gran cantadera Brinque y salte lo que quieras En este bello jardín No te preocupes Yasmín Haz conmigo lo que quieras El momento es muy moncoso Voy cantando muy feliz ¿Qué es lo que te pasa, Luis? Ya te tengo nervioso No eres tan maravilloso En el verso en mejorana Te dice la chorrerana Cantando hoy de espinel Quiere que haga con él Lo que a mí me dé la gana Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Y oiga la chiquilla linda Lo que a ti te da la gana Lo que a ti te da la gana Oiga que está parrillada Y en la décima cantada Yo sé cantar mejorana A mí ninguno me gana Y a mí nadie me supera Y hoy en esta tarde entera Cantando la mejorana Ve acá, chorrerana Y haz conmigo lo que quieras Ey, que me suena en la guitarra Que me suena en el violín Allí está mi amigo Lin Que vino a escuchar las barras Ahora yo tengo la barra En el verso se agiganta Porque esta mujer se canta La gente pudo escucharlo Melquiá deben ayudarlo Porque este cholo no aguanta Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Y oiga la muchacha linda Yo a ti te noto rabiosa Yo a ti te noto rabiosa Ahora que estamos aquí Y lo que pasa es que a ti Ya yo te tengo nerviosa Voy a decirte otra cosa Al son de la cantadera Aunque no hay mejoranera En el arte de cantar Si tú me quieres matar Haz conmigo lo que quieras Ey, tú eres un cantor completo Tú eres un cantor completo El que canta sin desliz Pero mejor aploma Luis Que aquí no estamos en el reto Tú sabes que te respeto Cantando con frenesí Y yo me despido así Ante un público se puede Un aplauso para ustedes Para Luis y para mí Sé que no estamos en el reto Sé que no estamos en el reto Para mí no es un fracaso Con mujeres no me paso Por cierto yo la respeto Yo voy a quedarme quieto En este bello jardín Desde un principio hasta el fin Y si una alegría le causo Yo quiero un fuerte aplauso Pero que sea para Yasmín Bueno, se acaba la cantadera Damas y caballeros Ay, ay, ay Eso sí es la vallaquera Cuando la agilidad mental Tiene que ir al máximo Sí, señor Que así disfrutamos De esta definición De nuestro folclor nacional Acá en el jardín En el guanámano Señoras y señores Aprepar a Víctor Bernal Seek it with that joe Ay, la guitarra Ay Ay, la guitarra Ay, la guitarra Ay, la guitarra Ay, la música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!